que tenemos la línea ya la llamada de la de carol pérez la periodista en colombia que ha entrevistado al señor césar emilio peralta y le agradecemos que haya recibido nuestra llamada porque queremos conversar con ella para que nos cuente de viva voz cuáles fueron las palabras exactas que dijo el señor césar emilio peralta carol buenas tardes gracias por recibir nuestra llamada hola que lista bien buenas tardes a todos hola carol un abrazo de bogotá carol cuéntanos cuéntanos de la entrevista hemos tenido solamente fragmentos por medios de comunicación que hablan algunas líneas de lo que él dijo pero una entrevista de una hora y media evidentemente que ningún medio aquí la ha recogido queremos escuchar de ti cuáles fueron las informaciones más contundentes que te dijo el señor césar emilio peralta en esa entrevista del 31 de diciembre bien en lo principal y donde me hizo mucho énfasis fue en que él quiere y necesita que liberen a su esposa que es injusto que la señora marisol franco esté presa que ella no tiene ninguna vinculación con sus actuaciones y que es injusto y que sus niñas sus gemelas están sueltas por ahí que apenas tienen un año porque los papás están presos y que él exigen que la suelten eso es lo primero la otra información importante es desmentir que los cuarenta negocios que hay incautados en santo domingo eran de él él dice que de los cuarenta negocios sólo cuatro él alquilaba para hacer fiestas privadas con artistas populares y lo menciona muy enfáticamente cuáles son esos negocios que son la cuora en villaconsuelo aqua en la ortega y hacer flow y de aquí esos cuatro sitios son los que él alquilaba para hacer sus fiestas y que los otros sitios en los que nada que ver que le pongo fue un día pero que no tiene ningún vínculo y que le sorprende que los hayan cerrado todos según me informan porque como tengo nueve meses acá en bogotá hay algunas informaciones que meto aquí pero tengo entendido que todos esos negocios estaban encerrados los otros treinta y los cuarenta así es entonces esa esa información importante y respecto del importante es con los expedientes que lo tienen involucrar o que lo tienen involucrado y tiene la razón por la que lo tienen acá en bogotá el primero es un expediente ligado al señor ramón antonio toño leña que también es un narcotraficante que está preso acá en colombia en la cárcel la picota que tiene un año y ocho meses preso y lo quieren involucrar a él con ese expediente y el hijo del señor toño leña que está preso en santo domingo entonces quieren involucrar en ese expediente y él dice que no que con ellos no tiene absolutamente nada que ver que él sí conoce a toño leña porque fueron presos juntos en la hallos que ahí se hicieron amigos pero que socios no y mucho menos en ese expediente que está involucrado el hijo de toño leña que es un joven bastante pequeño sí el otro expediente es el de nueva york que lo tienen acusado el señor rafael valdez dueño de euro dólar está extraditado a eeuu y entonces lo quieren involucrar también porque el señor rafael valdez lo ha acusado y él dice que no que no tiene nada que ver con estos expedientes y que por tal razón si por esos dos expedientes es que lo tienen preso y lo van a extraditar a eeuu él se va a declarar inocente porque no tiene nada que ver con estos expedientes algunas preguntas ahora si hay una información aquí respecto de un polín de una conversación que él tuvo contigo sobre un importante político que él iba a mencionar si su esposa no era liberada mire glisa creo que ahí también se ha han estoculado un poco el señor tuño el señor ramón en medio peralta me habló de que él sí tuvo vínculos y y como que todavía no lo tiene permanente por la situación en que está pero que un importante político de república dominicana él tuvo sus vínculos y que aparentemente esa persona es que está presionando para que tengan a la esposa presa y lo tengan tranquilo a él ok él no mencionó ningún nombre yo no puedo especular por eso y aunque me lo hubiese dicho yo no lo diría en este momento porque creo que no es pero es un importante político de la república dominicana que es el que aparentemente él lo tiene como amenazado para que no suelten a su esposa y lo tengan presionado a él para que no hable cosas o sea que el responsabiliza pero que no mencionó el nombre a esa persona el responsabiliza de la prisión de su esposa a ese político aunque él no menciona el nombre y eso sí eso sí porque aparentemente marcha que es la asociación de aguaciles de eeuu que es quien lo requiere se lo comentó se lo soltó lo dijo como un chiste pero esas eso fue lo que él me comentó o sea que el importante político dice que tengan a la esposa presa para que él se quede callado lo que yo entiendo y no hay que ser un genio para deducir eso es que si a su esposa no la sueltan pues él utilizará esa carta no en su momento determinado así es ojalá me use a mí para contraria porque yo ganaría más audiencia 100 5 intereses porque es periodístico no claro tú feliz de la vida pero él por supuesto que no me va a decir ese nombre por ahora pero él especificó sobre eso del político no dijo si era un político que está tal vez en el gobierno actualmente o está fuera del gobierno aunque sea vinculado al partido de gobierno no hizo referencia a nada de eso nada más dijo un político pues mire usted cree que un político de oposición tenga la oposición tenga el poder para mantener a una persona presa no le estoy diciendo no estoy diciendo que tenga o no tenga el poder lo que le estoy diciendo y aquí en la república dominicana hay políticos en la oposición que si tienen ese poder ahora lo que quiero hacerle referencia es así hizo es referencia así dijo ese político era funcionario actualmente no lo era no no estoy haciendo una afirmación lo que estoy preguntándote si él lo dijo no lo dijo él en el estatuto que era un político con mucho poder que tuvo vínculos con él y que aparentemente lo quiere tener tallado y que por esa razón tiene a su esposa detenida ok pero ahí habría que habría que cuestionar porque si si el político tiene el temor de que si sueltan la esposa entonces se la hable entonces no el tener la presa es tan peligroso como soltarla porque también después que la suelten cuál 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 es el mecanismo para tenerlo callado no pero seguro que eso es el estado natural si no hay nada sí sí cuál debe estar presa es que yo no estoy más allá del río la llamada la llamada la llamada tengo la persona en la llamada pero carol hay alguna otra información que él te haya dado que sea importante para república dominicana sí creo que hay una que es importante y es una denuncia y yo me sumo a esa denuncia ningún funcionario ni público ni privado ha ido a visitarlo ningún funcionario consular que sus funciones principales son las de servir a los ciudadanos dominicanos que están en situaciones de vulnerabilidad hay que desarrollar un poco la sensibilidad y el apoyo y la solidaridad a los compatriotas carol en que si milagros de este lado cómo estás mira gracias igual para ti mira con cuál es la circunstancia que le rodea o sea estuviste en la celda donde él estaría detenido como como ves el ambiente per se gracias por esa pregunta mira el punto de la fiscalía es un espacio como le explico sumamente reservado y cuidado donde están los presos de alta seguridad imagínese se le le digo esto los hermanos rodríguez orejuela estuvieron ahí recluidos antes de irse para eeuu ese tipo de presos son los que están ahí para tú entrar es es amigable porque las los colombianos en general son personas educadas pero es es muy seguro aunque uno tenga el permiso para ir si el preso no lo autoriza no lo deja entrar qué fue lo que me pasó yo tenía el permiso desde hacía varios días pero él no autorizaba que yo fuera hasta que finalmente con las abogadas convencerlo de que era una ciudadana dominicana quería verlo que quería hablar con él en solidaridad y entonces él dijo bueno pues dile que venga y que me traiga algo de comer imagínese que yo le lleve un mandú con queso seguro que te lo agradezco pero enormemente y lista me lo agradeció enormemente yo creo que esta fue la ventana para que me dijera tantas cosas y que además fuera muy amable conmigo o qué bueno que porque no fue una persona amable porque aquí el señor césar emilio peralta tiene el mote de ser un come gente bueno de hecho su alias es el abusador te quería preguntar además si en algún momento te sentiste intimidada jamás todo lo contrario mira yo digo esto lo digo con mucho respeto no por admiración sino porque tengo que ser justa este señor tiene una gran fortaleza emocional y además es una persona profundamente inteligente y lo digo esto con guardando las distancias y no por admiración sino porque vuelve y juega tengo que ser justa me trató sumamente bien en ningún momento fue respetuoso yo yo tenía mis miedos yo no lo puedo negar de que fuera como decimos allá un tiberón no claro entonces yo una mujer pues no indefenso porque yo tampoco soy una manza paloma pero pues las mujeres tenemos estas vulnerabilidades entonces todo lo contrario es un señor sumamente respetuoso ellos están en una celda ya como lo cuando llegan las visitas a un patiecito y ahí estuvimos conversando sentado en dos banquetas como dos viejos amigos como dos personas normales tú le preguntaste sobre su estadía en colombia por ejemplo la fecha en que llegó de manera efectiva a colombia luego de que se inició su persecución aquí en la república dominicana o sea los días que tenía porque teníamos la hemos tenido la versión de las autoridades de allá pero no una versión directamente de eso por una versión de que estaba aquí mientras estaba ya eso por un lado si le preguntaste y tal vez y también te pregunto si en algún momento le hiciste referencia de manera directa a sus vínculos con el narcotráfico y tal vez si lo admitió o no lo admitió mira el medio de que llegó a colombia fue en septiembre llegó a costa caribeña colombiana tartagina barranquilla allá estuvo tuvo algunas situaciones hasta que lo atrapan en diciembre para acá y cuando lo atrapan el 3 de diciembre en cartagina y lo trasladan para bogotá él me confesó que él estuvo preso allá en ajayo por narcotráfico que allá fue donde conoció a toño leña que compartieron celdas pero en la actualidad él no quiere él no se declara culpable porque de los dos estudiantes que lo están acusando él dice que no tiene nada que ver entonces como debe ser digo yo él no se va a clavar el cuchillo acusándose de cosas que no son y él lo dice muy claro yo no voy a acusar de nada que yo no he hecho si demuestran las acusaciones y está en las pruebas y no me queda alternativa yo me declaro pero no voy a decir que he hecho cosas para que me quiten pena o para acusar a nadie esa es la defensa como decimos acá en colombia no se va a hacer pasar por sapo por sapo carol que sentiste de diste hace un momento que lo veías que era una persona que tenía fortaleza en interna como tú lo percibiste para sentir que está fuerte no lo ves no está triste no está congojado no se siente derrotado que pudiste percibir mira él se acongoja cuando habla de su esposa eso lo descompone es una persona con muy buen humor que se burla de él y del mundo que se burla de su realidad es un hombre que viene de una pobreza extrema como muchos dominicanos que creció en villa con suelo y todo esto entonces una persona que tiene esa capacidad para reírse de su tragedia no hasta que le tocan el tema del no de manera cínica sino sí con un sentido de humor pero y cuando habla de su esposa se desarticula realmente eso lo descompone y a y todo el tiempo durante esa hora y media sin mentirle que cada 10 minutos me repetía lo mismo mi único propósito es que le liberen a marisol porque ella no tiene la tuta de nada de esto mis hijas gemelas de un año están sueltas por ahí porque los papás están presos y eso me pone mal lo dijo varias veces durante nuestra conversación mira y qué expectativas tiene él con su traslado a eeuu hablaron de tradición si el proceso de traslado es largo yo me río cuando escucho que dicen que esté fuerte se lo llevan o que se lo van a llevar este proceso es muy largo porque tiene que ir a la corte suprema de colombia después va si el presidente de la república de colombia autoriza su traslado porque las pruebas son reales y de acuerdo con los tratados que tiene con eeuu y toda américa latina para la lucha contra el narcotráfico se lo llevarían para eeuu pero ese proceso es largo tiene que venir un nuevo acusamiento del endágeno hay un tercer acusamiento sobre un tema en puerto rico que no aparece pero que aparentemente suerte pero todavía no sabe de eso está esperando ese endágeno no sé quiero decir que a él le quedan par de meses acá en bogotá en la cárcel de no se dispone de un tiempo promedio no ese tiempo pueden ser seis meses puede ser un año por ejemplo mire toño leña tiene un año y ocho meses preso esperando tradición y él se siente seguro allí no sé que no sea es una persona con un perfil más alto puede ser que se demore menos pero eso es un referente de toño leña carol tú tú que percibiste que o le preguntaste si se siente seguro en en el lugar donde está o sea si no teme por su vida si él no tiene por su vida por su vida no tema mira que quiero que les sepan que estos asuntos acá en colombia son muy fuertes colombia tiene mucha experiencia en el manejo de narcotráfico es un país con un conflicto armado de 50 años y más tiene unas estructuras muy firmes es muy difícil que le pase algo pero si el tema por la integridad de su esposa y es lo que siempre me recalcó durante nuestra conversación carol gracias por aceptar nuestra llamada ojalá que más adelante podamos volver a hablar contigo espero que te dé una nueva entrevista y que te diga el nombre del político y que tú nos llames entonces de inmediato que te vaya bien por colombia que tengas un feliz año nuevo y gracias por compartir con el gobierno de la tarde y todos los dominicanos los resultados de esa entrevista un abrazo yo también te animo mucho a ti como periodista un abrazo a todos y feliz año gracias carol un abrazo